Música 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 No era un experto cuando tú me conociste Si no te aclaras, confundes con el amor No te confundes, no te confundes, no te confundes No te confundes, no te confundes, no te confundes No te confundes, no te confundes, no te confundes Hoy eres pensado, hoy mi viejo perdido El reto y el alma, todo lo cual te lo da Yo te lo dejo, todo lo que hiciste Pero aunque eres tú de triste, yo le doy mi libertad Y en una hora de oro Donde todos sin amor Y en una hora de oro Como quieres, yo le doy mi libertad Y en una hora de oro Donde todos sin amor Pero no conociste el amor Y en una hora de oro Y me siento que te amé De mi corazón, que te confundes Y en una hora de oro Donde todos sin amor Y en una hora de oro 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 Adiós.